Si hay algo que caracteriza a la cultura japonesa son sus valores arraigados al trabajo duro, la disciplina, el orden, el respeto y la sutileza. Después de tres años, Oda volvió a la nación que lo vio nacer, con el deseo de aplicar lo aprendido y de enseñar acerca de las raíces de su cultura. Pero intentarlo no fue fácil. Se encontró con barreras, tanto económicas como culturales, que hicieron difícil su transitar. ¿Habrá tenido Oda momentos de desilusión que lo hicieran dudar de seguir adelante con su proyecto? Sí, cuando cayó el peso en su momento, no me acuerdo qué año fue, esos dos años fue terrible. Sí, en realidad pensé en dejar cerrar un tiempo y ir otra vez a trabajar en Japón o algún lado. Pero mediante que esto es propio nuestro, pudimos aguantarlo. Y luego fue mejorando, gracias a Dios, eso fue mejorando. Y empezaron a volver otra vez nuestros clientes. Bueno, después de eso, pasaron cinco años más, ya teníamos una clientela bien formada, en donde ya exigían otras cosas. Y ahí es en que nosotros dijimos, bueno, tenemos que, ya está quedando viejo, el edificio está quedando viejo, tenemos que remodelar. Y ahí fue que hace cinco años atrás hicimos el remodelamiento completo acá del restaurante, ¿no? Pero eso completo, completo, es como hacer un restaurante nuevo. Lo único que quedó es una barra que tenemos ahí de unas alaucarias de ochenta y pico de años, y eso fue lo único que dejamos. Esto cambiamos completo, los pisos y los rasos, las paredes, todo. Y ahí hizo un despegue otra vez, un segundo despegue de Hiroshima, que aquí estamos ahora, ¿no? Por sus esfuerzos inagotables para instaurar la gastronomía japonesa en Paraguay, Oda fue designado como embajador de buena voluntad de la cocina japonesa. Y al momento de agradecerlo, muy tímidamente, expresó tres cosas que caracterizan a su cultura y a las personas que, con honor, la transmiten al resto del mundo. Tres cosas que me llamaron mucho la atención, pero que en las explicaciones de ese día no terminaron de llenar mi necesidad de saber qué significaban. No podía perder la oportunidad y entonces se lo pregunté. Usted habla de tres cosas que tiene la cultura japonesa, que son el por favor, el perdón y el gracias. ¿A qué hacía referencia cuando lo decía? Sí, el perdón porque si uno se equivoca, hay que pedir perdón siempre, ¿no? Es un poco esa parte de la humildad, la honestidad, la solidaridad que uno debe tener. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama el pomotenashi. ¿Qué significa en Japón? En japonés es servir del corazón, ¿no? O motenashi. Servirle al cliente o a la persona que venga con el corazón. Es lo que tratamos de aplicar aquí. Es lo que tratamos de hacerle entender a nuestra gente. Que lo tenemos que preparar con el corazón. Eso se refleja en los platos que salen, en los sabores, ¿no? Eso es lo que quiero transmitir a mi gente. O motenashi. Hospitalidad, bienvenida o servir desde el corazón. O motenashi es la palabra que eligió el maestro Oda para cerrar su relato. Y es la definición justa para describir la experiencia que viví desde que ingresé por primera vez al restaurante Hiroshima. La hospitalidad de su gente. El matiz de los gestos, las miradas y las palabras. La ambientación y la calma melodía relajante de la tradicional música oriental. Un salón con amplia capacidad. La clásica vajilla de porcelana y los utensilios. Las técnicas culinarias y los ingredientes de altísima calidad. Sus sabores, colores y proporciones. Las bebidas, los postres y un proceso de producción que involucra mucho tiempo y a muchas personas. Que comparten un mismo objetivo. Llevar a la mesa de los comensales los sabores más claros y característicos de la cocina japonesa. Hiroshima. La casa en donde la especialidad es el sushi. Y de la cual me llevé la sensación de haber trasladado todos mis sentidos al otro lado del mundo. No obstante, sé que aún me quedan secretos por descubrir. Será una nueva oportunidad para regresar en busca de ese Omotenashi. No obstante, sé que aún me quedan secretos por descubrir.